Nosotros como gobierno regional siempre vamos a estar impulsando esas habilidades y destrezas que tienen nuestros artistas en el Chaco. Felicitarles a los artistas en nombre del Ejecutivo Regional que se vino realizando este arduo trabajo de lo que es la carnetización y el registro plurinacional. Una empresa privada, sí o sí le van a sacar el impuesto porque no sea registrado a nivel nacional. El artista regional, no solo folclórico, también los que hacen música cumbia, electrónica, tienen que tener su carnet plurinacional para que así el apoyo sea para todos. Un apoyo muy grande, es algo que nos respalda a nosotros los músicos, todos nosotros los cantores que estamos empezando, es algo muy, muy importante. Entonces, sin más que decir, estoy agradecido, me siento muy bien por esto que al fin se ha dado, se llevó a cabo. Una nueva historia. José Luis Ábrego, gobernador del Gran Chaco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.